Una casa ubicada en el primer cuadro de la ciudad sufrió pérdidas materiales cuantiosas al incendiarse al parecer de manera intencional. La vivienda ubicada sobre la calle No Reelección número 13, casi esquina con calle Juárez, fue saqueada primero de la mayor parte de sus muebles y luego le prendieron fuego. La señora Consuelo Landavazo dijo que su hermana María Antonia, propietaria de la casa, falleció hace tres meses. Nunca tuvo problemas con personas del sector ni con indigentes que deambulaban por las calles pero luego de morir hace tres meses comenzaron los robos. Nunca la respetaban mucho, si iba a vivir a la casa tres, cuatro, nunca le entraban, hasta ahorita que ya murió ya empezaron a darse cuenta. La vivienda quedó sola desde el mes de agosto y cuando decidieron sacar los muebles para vender la casa ya se habían robado la mayor parte de las pertenencias. La casa tenía propiedades contiguas que también estaban abandonadas y los vecinos manifestaron no haberse dado cuenta de los robos. No, ya se llevaron espejos, sillas, verdad que mucho David, brincaban la barda, bueno, luego abrieron las de estas, la reja y lo hicieron, entonces le pusimos unos candados más seguros. La puerta frontal fue forzada y por ahí sacaron Mario de los muebles y nadie se dio cuenta. La puerta de nuevo se arregló pero los daños a la casa continuaron. Y luego ya no dimos cuenta, ya él mismo me lo arregló la casa y le puso, pues luego por una recama hicieron un hoyo y por ahí se metieron, hicieron daño y ahora ya la ventana la levantaron así para entrar. La misma reja la pusieron junto a la barda para utilizarla como escalera por donde continuaron robando. Poco después de las siete de la mañana se dio aviso a los bomberos que parte de los muebles y basura acumulada se quemaba y que había sido provocado por indigentes que lograron escabullirse. Noticieros Televisa Sonora, Marco Antonio Piña.